Eso es lo que deben de grabar para que suban a YouTube, pero lo que suben son cosas por avergüenza, eso sí lo consuelo. Me encontraron un tumor en la columna, fuimos al médico, la pastora me acompañó porque el cirujano hablaba en inglés y yo pues no entiendo mucho, cuando me dijo hay que operar, nos explicó todas las consecuencias que había, la pastora me dijo no te opere, porque eran más los riesgos que había que lo que se iba a hacer. Me dijo vamos a buscar otra opinión, yo le dije pastora lo que sucede es que ya el estudio lo han visto tres médicos aquí y tres en Puerto Rico porque mi hija trabaja con doctores y yo le envié las copias de los estudios y todos coincidían en lo mismo, hay que sentar el tumor porque no se puede esperar a que siga creciendo. Cuando llega el día de la cirugía, se iba a hacer el 16 pero como 17 usted iba para la iglesia, pues le dijimos que no, era la campaña, se postió la cirugía para el 23 de julio. Cuando el médico, usted ese día oró por mí, me puso las manos y me acuerdo bien claro que me dijo estoy contigo, porque yo le pedí al señor padre no me abandone, yo quiero que estés conmigo. Cuando usted me dijo esas palabras, yo dije señor gracias porque me confirmaste, todo va a estar bien. Inclusive yo le había dicho a mi pastora, el médico va a abrir pero no va a encontrar nada. Porque ahí es que el señor se va a glorificar porque anteriormente a eso, en la iglesia me habían dado la palabra, voy a hacer en ti un milagro tan grande que va a aumentar tu fe. Pero para los que no creen, crean que yo existo y todavía hago milagros. El médico rió, le dijo a la pastora y mi esposo, busqué una, dos, tres, cuatro veces, pero no encontré nada. Solamente encontré la cirugía. Lo que sí no me dijeron era que me habían sacado un disco. Pero yo, al otro día me levantaron, fue la enfermera, cuando me vio sentada en la cama, pegó a gritar, that's amazing, that's incredible. Y yo le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, tú estás sentada, eso solamente lo haces señor. Eso solamente lo haces de Dios. Inclusive me dijeron, tienes que estar tres días o más. Pero no sabía por qué era, y era porque supuestamente, como me sacaban el disco, tenía que estar en el hospital. Pero estoy aquí, salí caminando al otro día, antes de las 24 horas, y miren, gloria a Dios, me siento bien, con un poquito de dolor, pero dándole gracias y gloria a Dios, porque no sé qué es lo que va a hacer.